Yo crecí en un país socialista y he visto lo que eso provoca en la gente. No se tiene esperanzas, no se tiene libertad, no hay motivación en los logros. La nación cada día empobrece más y más y eso es lo que estoy viendo pasar aquí. Cuando era niño, fantaseaba con la idea de un día venir a América, lograr mis propios éxitos, el sueño americano. La riqueza de los Estados Unidos proviene de los que luchan para lograr el éxito. Al desanimar a las personas hablando mal del éxito, le quitas el incentivo a quienes crean la riqueza que nos ayuda a cuidar de los necesitados, sí. En el socialismo el rico va a ser más pobre, pero el pobre también será aún más pobre. Las personas perderán el interés en trabajar duro y crear nuevos empleos. Creo que vamos por una pendiente muy resbaladiza. Parece que la gente no aprende del pasado, por eso yo voto republicano y hago este anuncio en televisión. Gracias por ver el contenido de este anuncio.